La economía colaborativa es una gran oportunidad para aumentar el bienestar de los consumidores y nuestra productividad, pero para aprovecharla hace falta resolver los retos regulatorios que nos plantea. La economía colaborativa, también llamada P2P, por los términos en inglés PR2PR, se basa en modelos de negocio que utilizan plataformas digitales para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre consumidores y empresas. Este nuevo sector empezó con la venta con Internet, con eBay, pero el desarrollo tecnológico, el hecho de que ahora se nos pueda localizar digitalmente o que se pueda, por ejemplo, agregar información sobre los consumidores o la calidad de los servicios, ha permitido el desarrollo de nuevos servicios que son mucho más cercanos a nosotros, como son el transporte y el alojamiento. El impacto económico de la economía colaborativa es enorme y no solo por la capitalización o el valor en bolsa de los grandes gigantes de la economía colaborativa, como por ejemplo puede ser Uber, que vale más de 25.000 millones de dólares. Lo más importante es que rebaja las barreras de entrada a los mercados y con ello es fácil crear nuevas empresas y generar nuevos servicios que van a aumentar el bienestar de los consumidores y van a aumentar también la productividad de toda la economía. Es un tren que no podemos dejar escapar. Este mercado es muy dinámico. ¿Qué significa esto? Que se crean multitud de plataformas digitales, gran parte de ellas fracasan, pero las que no lo hacen crecen muy rápidamente y aún así son vulnerables a la innovación de otras empresas. ¿Cuáles son las claves del éxito? Una fundamental, que es ser el primero en innovar. ¿Por qué es esto? Porque la economía de plataformas se basa o es muy importante en lo que se llaman externalidades de red. ¿Qué significa la externalidad de red? Que básicamente la oferta quiere estar donde está la demanda y la demanda donde está la oferta. Con lo cual, si uno innova primero, si tiene una ventaja inicial en captar demanda u oferta, esa ventaja se mantiene en la largo plazo. Además de esto, es muy importante el diseño económico de la plataforma. ¿Cómo se casan demanda y oferta? ¿De una forma centralizada, por ejemplo, como Uber o de una forma descentralizada, como Airbnb o cómo se fijan los precios, de forma centralizada o, por ejemplo, utilizando mecanismos de subasta? Y el último factor, que es crucial, es cómo se agrega la información sobre la satisfacción de los consumidores con los servicios, porque eso genera incentivos a la calidad y con ello a mantener vivo el mercado. La economía colaborativa presenta un importante reto regulatorio y para las autoridades de defensa de la competencia. Las externalidades de red y la innovación llevan muchas veces a la concentración en los mercados y eso hace que deban estar vigilantes las autoridades de competencia para evitar abusos de posición dominante. Además, las regulaciones están pensadas para otros modelos de negocio y lo que hacer es fijarse en los nuevos fallos de mercado que pueden aparecer. Eso sí, sin poner palos en las ruedas y sin reducir las ventajas en términos de costes que estos nuevos modelos de negocio pueden traer. Y lo más importante es que necesitamos ya tener un marco regulatorio estable que permita la inversión y que reduzca la incertidumbre en estos sectores. Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de ir adaptándolo cuando haya innovaciones tecnológicas. En definitiva, hay riesgos y hay muchísimas oportunidades. Que el balance sea positivo va a depender de la calidad de nuestra regulación.